¿Cómo yo podría olvidarte si aún te quiero todavía, mi vida? ¿Cómo yo te renunciaré si aún te quiero todavía más? ¿Por qué me dices que todo lo nuestro? ¿Sabes en qué noción te estoy amando? ¿Por qué me dices que tú te vas? Y cada día te quiero más Dame tu cariño, ven, dame tu amor, mira que lo nuestro aún no terminó Dame tu cariño, ven, dame tu amor, mira que lo nuestro aún no terminó Dame tu cariño, ven, dame tu amor, mira que lo nuestro aún no terminó Dame tu cariño, ven, dame tu amor, mira que lo nuestro aún no terminó Dame tu cariño, ven, dame tu amor, mira que lo nuestro aún no terminó Dame tu cariño, ven, dame tu amor, mira que lo nuestro aún no terminó Dame tu cariño, ven, dame tu amor, mira que lo nuestro aún no terminó Dame tu cariño, ven, dame tu amor, mira que lo nuestro aún no terminó Dame tu cariño, ven, dame tu amor, mira que lo nuestro aún no terminó Dame tu cariño, ven, dame tu amor, mira que lo nuestro aún no terminó Dame tu cariño, ven, dame tu cariño, ven, dame tu amor, mira que lo nuestro aún no terminó